Encajamos el chasis con pernos de media pulgada. Eh, Martín, un ratito. Yo creo que deben ser de una pulgada, para que pesen más y bajen más rápido la bajada. No, 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 pues, jefe. Al contrario, hay que aligerarlo. ¿No ve que hay que sumarle el peso del conductor? ¿Ya? Después del chasis vamos con el alerón. Ahí sí, déjame apinar. Ahí sí, déjame apinar, por favor. Hay que poner una cosita así bien alaraca, ¿sí o no? Puede ser así un alete de tiburón acá. Recontra chévere. Ya, ya, ya. Será bien alaraco y vistoso, pero este es el que funciona. Y eso es lo importante. Las pruebas lo han demostrado. ¡Ah! ¿Quieres hablar de las pruebas ya? Ahí quiero decir una cosa muy importante. Yo creo que esa rampa estaba mal hecha. Estaba más inestable de mi lado. Eso no justifica la porquería que has hecho. Se prendió, se incendió. ¡Me quemé el pie! Ya, ya, ya. ¡Ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Finalmente, finalmente vamos a soldar las ruedas a un sistema de dirección para el timón. Ahí sí, ahí sí déjame opinar, por favor. Tienen que ser unas ruedas todoterreo, unas anchas. ¡No, no, no! ¡Se va a malograr! ¡No! ¡Juel, juez, 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 juez! ¿Puedes sumar en vez de restar? ¿Puedes sumar? Ah, ¿te gusta la matemática? Él quiere perder la carrera. ¿Ah, quiere sumar? ¿Qué? ¿Te gusta la matemática? A ver, cinco por ocho, cinco por ocho. ¡Sumba! ¡Vota por seis! ¡Dos por uno! 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 ¡Puede trabajar! ¡¿Qué cosa? ¡Estoy trabajando! ¡Ayuda tú! ¿Cómo la voy a llevar? Si estoy trabajando arreglando el carro del señor Rocha. ¡A los dos veces! No, yo no lo puedo hacer porque no sé por qué extraña razón. Al señor Rocha le gusta que tú lo afines. ¿Por qué o no? ¡Ya, ya, ya, basta! ¡Basta! Me gustaría decir que puedo sola, pero sería mentira. Juntos vamos a tener más chance de ganar y va a ser bien importante para el taller. ¿Ya? Bueno. Tienes razón. Todo sea por el bien de mi taller. Me pinta ya. Amor, ¿dónde estoy contigo? Amor, todo es diferente. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. Un ratito, un ratito. ¿Qué estás haciendo? ¿Cantando, pues? No, no, no. Tú no puedes estar cantando. O sea, no puedes cantar. No puedes ahí meterte en mi interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque canta feo, pues. ¿Quién dice? A ver, a ver. Hazte una escala, a ver. ¿Sabes cantar? A ver. Do, re, mi, a ver. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Por favor, no, no, no. Tienes muchos defectos tú. ¿Qué? Oye, no todos los que cantan hermosos tienen derecho a cantar, ¿ah? Yo también puedo. ¿Qué pasa? Sí, a ver, no es cosa... Eh, ¿sabes qué? Me está distrayendo, ¿eh? Pero si tú... ¿Ya sabes qué? Mejor no digo nada. Sí, sí, mejor. Ya, mejor. ¿Ves? Listo. Listo, listo. A ver, hija. ¿Qué? Pásame el casco para probar esta cuchimachamba. No, no, no. Eso no está diseñado para aguantar tu peso, Joel. ¿Cómo dices? No, que no está diseñado para aguantar tu peso. Ah, eres ofensiva, eres palta. ¿Por qué voy a ser ofensiva? Ni que yo fuera pacho, pe. ¿Quién es pacho? Nada sabes tú. ¿Quién es pacho? Nada sabes tú. De verdad, Joel, lo vas a romper. Deja probar esta vaina, por favor. Escúchame. No, 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 no. No, papá, esto es física. Yo creo física cuántica, pe. Más pesado, mejor. Pero... ¡Hala! Se nota que está bien frágil. Sí, te estoy diciendo que es para mi peso. No, se nota que lo he hecho para ti. Sí, pero no para el tuyo, pues. Claro, pero es angurrienta, pero es angurrienta. Si no, tú solo te quieres llevarlo a los laureles. Sí, sí, sí. Ya sube, pe, sube. Vamos a probarlo, pe, allá. Sube, sube. Ya está. Ok. ¿Ajustaste bien las llantas, no? ¿Cómo dices? Que si ajustaste bien las llantas. Por favor, yo soy un profesional. ¿Qué tienes? Ya, muy bien, Joel. Entonces, ¿estamos listos? Ya, ya. ¿Estamos listos? Sí, sí, ya. Si está todo bien, haces así. Ok. Más o menos así, pe, ¿no? Si está mal, comienzas a hacer así. Ya, que llegas a la meta. ¡Sí! Ya, ya, Joel. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Así, así. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estoy perfecta? ¿Saco la cuña? Avisa. Vamos. Ya, a la voz de cinco. Ok. Ya. A la una. A las dos, cinco. ¿Qué te pasa? Vaya, 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 eso. No, me pagaron la concentración. Eso es. Dale, aguanta. Anda frenando un poco. Romina, suave. Romina, suave. Romina, suave. Romina, despacio. Romina, aguanta. Romina, la lleta se está peleando. Romina. No. Romina. Romina. Ay, Dios mío. Se mató. Romina. Romina. ¿Está bien? ¿Qué dices? ¿Podríamos tapar la piscina mejor? Sí, claro, lo que tú digas, mi amor. Mira, Gilguerito, aquí hay suficiente espacio para plantar el arbolito para la yunza. Ah, y para traer a la banda cora-cora. Ah, no, por favor. Ni piensen apoderarse de mi espacio para celebrar sus bodas serranas. Suficiente con haber aceptado casarnos juntos. ¿Y qué quiere? ¿Encargarse usted de la nuestra? ¿Para qué? Para que nos margine y nos ponga en un rincón. A ver, a ver, ¿y tú qué quieres? Pues lo que es justo, lo que corresponde, mitad y mitad. Ay, Dios mío. Estos provincianos y sus valores igualitarios tan fuera de lugar. Es lo justo. Ya, bueno, bueno, está bien. Tendrán su mitad. Pero, por favor, mantengan las buenas prácticas de conducta y elegancia. Por favor. No se les ocurra poner una pachamanca en medio del jardín. Lo que desea mi futura esposa es que la ceremonia tenga unidad estética y podamos disfrutar de un momento ameno. Ameno. Imposible. Mira, si yo estoy haciendo este sacrificio, es por ti, amore. Bueno, Guillermo y Olimpia. Gilberto y Olinda, pues. Ya, ya, como sea, es lo mismo, ¿no? Ya. Bueno, prométanme que mantendrán la sobriedad que un evento como este requiere. Nada de guachafadas. Será una ceremonia muy discreta. No habrá recepción. Con solamente un pequeño bríndice. Y listo. ¿Ya? Si quieren emborracharse, lo harán en su casa. No esperábamos más de usted. Ay, qué malagradecida. Bueno, entonces tenemos un acuerdo. ¿No? Espero. ¿Acuerdo? ¿Acuerdo de qué? No hay forma. No hay forma. No se van a casar aquí. ¿Cuántas veces tengo que recordarte que esta es también mi propiedad? No seas ridícula, Antonia. Búscate otro sitio. No, no es posible. Ya no voy a encontrar ningún lugar. Yo me caso aquí y punto. A nosotros tampoco nos gusta la idea. Pero el alcalde nos obliga a casarnos juntos. No, tiene que haber una forma de impedirlo. Voy a llamar a Ronald. Hola, mi queenie. ¿Qué haces aquí con don Motoso y la cocinera casi asesina? ¡Calla, Marisón! ¿Qué tal, palo talastilla? Hola, hijito. Lamentablemente tengo que celebrar mi matrimonio aquí en la mansión junto con estos señores provincianos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que te vas a casar aquí? ¿En mi casa? No, no. Yo que estoy totalmente en contra de este matrimonio. No pienso ceder mi propiedad para esta abominación. Ni yo. Dieguito, Francesca, su opinión me importa tres pepinos. Yo me voy a casar aquí con o sin su consentimiento. ¿Y saben qué? Ya estoy aburrida de darles tantas explicaciones. Asúmalo de una vez y no molesten más. Bueno, futuro esposo, vámonos. Porque ya es hora de mis masajes. Hoy te voy a echar aceite de oliva. Vámonos también, Olindito. Permiso. Todo esto es culpa tuya. Tengo que impedir esa boda como sea. ¡S중 ¡Suscríbete!